Hoy estamos a 18 de junio, la semana pasada llovió, cayó mucha agua, ahora el canal estaba vacío y ya se llenó y corre un viento, de repente un viento que pega bien fuerte. Esperemos que estas lluvias sean unas lluvias tranquilas, que no haya muchos damnificados y que sirva más que nada para reunir agüita para los agricultores, para que puedan sembrar y cosechar para el próximo año. Chau, chau amigos. Está lloviendo, hace mucho frío, está lloviendo fuerte, está el canal lleno, los árboles le cantan, los árboles están felices porque llegó la lluvia. No, qué mal, no, 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 es que el árbol le está desviendo mucho viento. ¿Ese viento le hace que se caigan o no? Sí, cuando están muy viejos y no tienen la raíz bien profunda, se caen, pues se los lleva el viento. Oigan. Un día se cayó un árbol. ¿Fueron a la escuela? Sí. Con lluvia, con lluvia sin lluvia, a los guerreros. Ah, con lluvia. Ya, digan chau. Chau, me guiró del canal. Chau, viene, viene, viene. Ay, no la grabé, de nuevo, de nuevo. El chistoso. Cuidado, loco. El chistoso. Chau, chau, chau. El chistoso.